...de la peperina, del buen aroma, con los queridos ahí, Bubet, Omar Suárez y esa bella mujer. ¿Cómo estás, Denise? Claro, sí, Omar y Denise, que la están rompiendo. Hola, Sue, un besito a todos ahí en el piso, fantástico. La verdad, un fin de semana, un poquito de lluvia, pero maravilloso acá en la villa, lleno de gente. Bueno, a diferencia de lo que fue en la semana, se ve muchísimo más gente hoy, así que felices, con una sala llena, la primer función, así que no podemos pedir más. Qué bueno, bueno, eso habitualmente en las temporadas normales, siempre los fines de semana, en todos, en Carlos Paz, en Punta del Este, en Mar del Plata, hay más gente, porque hay gente que no puede verañar muchos días seguidos y van para viernes, sábado y domingo, así que qué bueno que esté ese rebrote positivo de gente, ¿no? Ay, esa palabra, rebrote, me da un miedo. Pues está tan de moda que a uno ahora le ha quedado. Sí, sí. Lo utilizamos positivamente, yo estoy de acuerdo con Susana. Sí, la verdad que estamos felices. Tenemos la ventaja, Carlos Paz tiene la ventaja que tiene Córdoba y varias ciudades acá cerquita, entonces la gente se acerca, viene a pasar el día y bueno, y a la noche elige los teatros, ¿no es cierto? Sumado al trabajo que hacemos nosotros en la calle, le decía recién a Diego, desde las 7 y media de la tarde, 8 casi, ya tenemos la primer función completa y ahora estamos trabajando con todo para la segunda, la verdad que estamos felices. Omar, me da la sensación que esta temporada, este verano, ya no les importa, me parece, entre ustedes, entre productores, artistas, quién va primero, quién va segundo. ¿Tenés contacto con otros colegas, se lo encuentran en algún restaurante, en alguna salida? ¿Hablan de la temporada o no tenés contacto directamente con ninguno? No, lo que pasa es que se está terminando tarde porque todos están haciendo doble función a las 12 de la noche, terminás a las 2 de la mañana, entre una cosa y otra, ya no es como otros años que se juntaban en distintos restaurantes, todo eso. Nosotros prácticamente vamos una vez o dos veces en la semana a comer algo, pero generalmente nos vamos para casa porque tratamos de cuidarnos, los demás están haciendo también lo mismo, no se ven esas reuniones después del teatro. Pero sí, acá no importa quién va primero, quién va segundo, acá importa que todos le están poniendo el hombro a la temporada, si bien es una temporada difícil, tenemos el alivio que te decía recién de tener el turismo de acá cerca y eso nos está ayudando mucho, a diferencia de lo que está sucediendo en Mar del Plata, a los cuales nos solidarizamos totalmente con todos nuestros colegas que están allá, les mandamos un fuerte abrazo y ojalá puedan recuperar un poco la boletería y la cantidad de gente allá en la ciudad, ¿no? Omar, te cambio de tema y te llevo a la televisión al lunes que va a ser la final de Masterchef y está Claudia como la candidata a ganar. Lo estás viendo, la ves a Claudia, todos dicen que es una gran compañera, ¿es realmente así, Claudia, vos que la conoces? Sí, yo publiqué el otro día en Twitter, se viene la final Diegote versus Guillote, por Claudia y Analia, mirá vos las cosas de la vida, ¿no? Y sí, Claudia tiene ese ángel especial que todos le conocemos, sabemos que es de buena madera, buena mujer, fue una excelente madre también y una luchadora al lado de Diego. Creo que se merece este premio, se merece ganar, más allá de que Analia también, ¿no? Pero bueno, creo que hoy es el momento para que Claudia pueda llevarse ese premio, ojalá que así sea. Y qué año especial, Omar, ¿no? Este, la pandemia, la partida de Diego, bueno, ¿cómo procesaste todo esto? ¿Cómo lo estás viviendo ahora? ¿Lo extrañás? Contame. Sí, vos sabés que nosotros con Denise decidimos hacer un homenaje a Diego que la verdad es muy emocionante, muy emocionante porque Denise canta una estrofa de la canción de Rodrigo en una versión media folclórica, pasamos fotos y videos de Diego y la gente la verdad se emociona mucho. Y una de las cosas que yo digo, todavía uno no cayó que Diego no esté entre nosotros, ¿no es cierto? Y por eso que por ahí uno no lo extraña, porque no se hace la idea de que no está. Eso es lo que está pasando, por lo menos hasta ahora. Ahora, y vos en lo personal, Diego, más allá del homenaje, ¿tenés objetos, recuerdos? ¿Qué cosas tenés, qué cosas conservás de Maradona? De tu época de amistad, de los viajes a Cuba, de cuando iba a Cocodrilo. Sí, tengo montones de cosas. Muchas de esas se utilizaron para un fin benéfico. Hace tres, cuatro años atrás hicimos una donación de muchas cosas, hicimos una subasta y con esa plata le pagamos la operación a un nenito que se tenía que operar en China. Y después me quedaron varias cosas más, tengo los recuerdos, pelotas de fútbol, camisetas, varias cosas. Tengo una medalla que solamente hay tres, una la tiene Guillote, otra la tiene Claudia y la otra la tengo yo, que es la medalla de oro de Diego, cuando hicieron las series de monedas de Maradona, hicieron una edición especial de tres monedas y él a cada uno de nosotros con una frase especial nos regaló esa moneda a cada uno y eso lo conservo, ¿no? No sabía de eso, estaba bueno. ¿Cuánto valor? Sí, chicos. ¿Y cómo se viene, Omar? Tu idea es traer este espectáculo, traerlo acá, ¿cómo está funcionando el tema de Cocodrilo? No sé, tenés restaurante, ¿cómo está funcionando? ¿Está cerrado? En Cocodrilo allá tenemos la cena como restaurante, hicimos una terraza que quedó muy linda y con eso estamos funcionando, ahora nos volvieron a sacar dos horas, por culpa de los clandestinos estamos pagando los gastronómicos honestos, no solamente Cocodrilo, sino muchos de los locales que le quitaron dos horas de facturación, pero bueno, nosotros nos aferramos a lo poco que podemos tener, porque con eso tenemos 22 empleados que darle un sueldo, que darle algo digno, entonces seguimos aferrados a eso. Y acá con la revista estamos viendo con Denise, porque la idea, bueno, es volver aquí en Semana Santa y después ojalá que la salud, la vacuna y Dios nos permita hacer una gira, ¿no? Aparte nosotros este año le dimos una vuelta de rosca a lo que es la revista y preparamos un espectáculo para toda la familia. Tenemos al payaso Lucho, que hace divertir muchísimo a los chicos y es muy conocido porque es acá de Córdoba. Tenemos un número de princesas, así que bueno, tenemos para las más pequeñas. Sí, también tenemos números musicales con más color, con un vestuario sumamente cuidado. Buenísimo. Estuvo pensado más para toda la familia, para poder captar también ese público que quizás un poquito con la revista le daba ese miedo de, bueno, ¿podemos ir con los chicos? Así que tenemos la sala llena de chicos y es muy lindo recibir esa risa picaresca de los niños y realmente nos dio un resultado muy positivo este verano que es tan difícil, ¿no es cierto? Claro, porque sabíamos que el jubilado no iba a estar. Qué bueno es aclararlo. Sí, vos sabés que nosotros... Sí. Te escucho. Sí, porque la revista por ahí se daba a ver cuerpos, viste, esculturales, las chicas, todo eso. Y por ahí muchos padres tenían ese prurito de decir, bueno, por ahí no se puede ir en familia. Pero nosotros este año ya habíamos previsto con Denise que los jubilados no iban a venir. Se ven muy pocos jubilados por una cuestión de cuidado, de edad y todo lo demás y que las empresas de jubilados muchos no están trabajando. Entonces dijimos, dijimos, ¿a dónde vamos? Vamos por la familia y ahí fue. Un éxito enorme que estamos de martes a domingo, 22 horas y 0 horas. En el Teatro Holiday 2 con un elenco increíble, Denise Cerrone, quien les habla. Síganme en el Instagram, Denise Cerrone, ok. Omar Suárez, el payaso Lucho, Sousa, Nerina Seix, Charo. Vamos, vamos, saluda a Miguel Párez, que es la productora. Sí, me tengo que decir que le tengo que decir.